Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, como estáis viendo estamos en un nuevo vídeo y hoy por fin chicos traigo un nuevo vídeo de tradeo después de esta semana de que no he subido ningún vídeo después de esto Black Friday y Cyber Monday que nos hemos sacado el rabo chicos tradeando pues aquí os traigo otro nuevo tradeo y antes que nada pediros chicos de que si llegamos a 1890 suscriptores que faltan en torno a unos 10 la semana que viene tendréis otro nuevo tradeo y si llegamos a 70 likes pues lo mismo que me he propuesto el reto de los 2000 suscriptores antes del 31 de diciembre y que seguro que si me ayudáis vosotros con like y suscribiéndose al canal seguro que llegamos chicos y la verdad confío bastante en vosotros y aquí traigo un nuevo tradeo chicos como estáis viendo estamos ya en buscando consumibles como ya he dicho para mi los consumibles son lo mejor para tradear en las fechas que no hay tradeos tocho por así decirlo como los Totti, Black Friday, los Totti y todo ese tema se tradea mejor con jugadores más que nada porque podéis sacar más profit pues ahora nosotros nos centramos sobre todo en los consumibles ahí estáis viendo ya que el precio mínimo que habráis visto al principio del vídeo del MDED que es la carta que vamos a usar nosotros en este vídeo era de 1500 y ahí estáis viendo que yo empiezo a pujar a pujar a pujar todos los que veo que hay que están a 150 o incluso a 850 todos por menos de 1000 y los pujo a 1200 lo que estamos haciendo chicos es comprar los 300 monedas más baratas del precio mínimo el precio mínimo era 1500 y lo que yo estoy haciendo es comprarlo a 1200 para venderlo a 1500 ahí estáis viendo que hay 6 cartas de 1500 entonces no sólo estamos nosotros haciendo el tradeo sino que hay más gente o que están esas cartas así porque si puestas en el mercado entonces nosotros habéis visto cómo comprar en torno a unas 16 cartas más o menos y lo que tenemos que hacer el primer paso chicos y muy importante es como ya habéis visto vigilar el precio mínimo yo ya lo he vigilado ahí estáis viendo que estaba en 1500 si vosotros sois de play 3 x 360 o play 4 en este caso yo estoy haciendo en xbox one pues tenéis que controlar vuestro precio si por ejemplo en play 3 que me lo pedís mucho el precio está en 1000 compras llamadas del mínimo pues lo tenéis que intentar intentar pillar a 700 monedas o 650 para poder sacar así bastante beneficios entonces lo que estoy haciendo yo chicos es cambiarle bueno lo que lo que estoy haciendo es comprar los 300 monedas más baratos y así vender los 1500 a 300 monedas más caras y habéis visto que no sólo estamos nosotros haciendo el tradeo sino que hay más gente o que como ya he dicho están los precios de 1500 y puesto en el mercado porque sí entonces habéis visto que hemos comprado muchísimos y tenemos que venderlos entonces el segundo paso sería si veis que hay muchas cartas de 1500 si ves que hay una página solamente vais poniendo tres o cuatro seguidos si veis que hay más de tres páginas pues poner dos porque a lo mejor no se van a vender los 16 seguidos y si veis que sólo hay dos cartas o tres solamente pues os aconsejo que lo pongáis todos si veis que no están vendidos por lo volvéis a vender a la siguiente hora pero yo os voy aconsejando mejor de que hagáis de 4 o 5 en 4 o 5 porque pues porque así los ponéis a vender los 4 o 5 vaya a jugar un partido cuando acabéis de jugar partido lo habéis vendido poner otros 4 o vaya a cuatro partidos y ya lo habéis vendido y así sucesivamente hasta que los vendáis todos y yo de hecho chicos los he vendido todos 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 a la primera no ven no ha pasado ninguno de la hora todos se venden a los 15 minutos o como mucho a los 20 por eso digo entonces que ganamos 50.000 monedas en una hora este tradeo yo lo he hecho en como en 5 minutos como ya he dicho en 15 entre 5 y 20 minutos todas las cartas que habéis visto y como ya he dicho se puede ganar 300 monedas por carta o sea que por cuatro sacamos 1200 por cada cuatro sacamos 1200 hacer vosotros ya los cálculos chicos yo estoy sacando ya en torno a las 50.000 monedas a la hora que con el título del vídeo entonces yo creo que ahora mismo es de lo mejorcito tradeo que hay actualmente porque como estaréis viendo acá vamos a ir del black friday del ciber monday y ya el siguiente tradeo tocho como yo lo llamo es los totti los totti queda aún un mes entonces aprovechar este tipo de tradeo aprovechar los consumibles sobre todo porque con los jugadores muy complicados ahora mismo entonces tenéis que aprovechar los consumibles traje el vídeo de en el ciber monday de que los mejores consumibles de cambio de posición son md ed mco amc y mcd amc para mí son los que más utilizo y para mí los mejores entonces yo recomiendo sobre todo esos tres consumibles no sólo tenéis que hacerlo con esto sino con esos tres para mí son los mejores ya estáis viendo chicos que ya los he vendido todos ahí estáis viendo todos vendidos a 1500 y la verdad creo que es de los mejorcitos tradeo que he tenido yo este año en 2016 el mejor ha sido el del través de los dioses que lo tendréis en el canal pero bueno eso ya hace bastante tiempo y la verdad que me saqué el rabo increíblemente y bueno chavales pero que os haya gustado espero que lo hayáis entendido y sobre todo que la aplique y que os baséis en este tipo de tradeo para sacarlo el beneficio máximo posible a mí me llaman dicho que han sacado en torno a las 200 mil monedas 130 mil 70 mil monedas mucha gente me ha puesto por los comentarios del último vídeo por twitter y etcétera si no tendréis mi twitter seguirme abajo lo tenéis la descripción arroba 99 espartaco con dos o recordar esos 1890 suscriptores son 70 likes y chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao